Yo, cordero y león, el dueño de mi alabanza y mi canción Jesús, perfecto pastor, amigo y señor Conmigo quiero estar y eres tú, quien le mueva mis fuerzas Miami baby! Estamos grabando en Miami, Florida Con los famosos morochos de Barquisimeto Saludos Estoy muy cansado, uno dijera no, eso no cansa, sí cansa Y cansa mucho y me tiré aquí donde está todo el acomodo de la ropa Aboración